Decidiste vos salir del TC, Matías, por el cambio de marca. Digo, vos estabas con contrato vigente o no? Cerraba el contrato con Toyota. Vos estabas corriendo con Toyota, ganaste el año pasado, le diste la primera victoria a estos autos que van a estar de a poquito integrándose los de nueva generación. Sí, yo Jorge, por una cuestión también de que el tiempo va pasando y uno no piensa de la misma manera a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Yo en el caso mío me había puesto objetivo más de corto plazo. De ser competitivo en lo inmediato. Entonces, para responderte la pregunta te tengo que contar un poquito de la historia. Y la historia fue en el primer año ingresando Toyota con lo controversial que había sido todo y demás. Sabíamos que no íbamos a tener un buen año. Pero para mí, desde el lado deportivo, entre comillas, era perder un año porque sabía que no iba a tener un arma competitiva. Para el 2023 la historia era otra, digamos. Había que pelear el campeonato. Había que pelear el campeonato, sí, para mí sin duda. Entonces, los objetivos que nos habíamos puesto con el equipo, con Marco Jaco, con Christian Kislin, Rodi Agut en su momento, después vino Claudio Garofalo, todos nos habíamos puesto ese objetivo. Ese objetivo no se cumplió. Ya arrancamos la Copa de Oro mal, fue una Copa de Oro complicada. Arrancaron fuerte, recuerdo que estuviste a punto de ganar la carrera de Viedma. De Viedma. De Viedma, la apertura. Sí. Te quedaste faltando un poquito con Werner. Con Mariano. Que son punzadas que uno va a extrañar. Que uno va a extrañar. Linda pelea, sí. Yo pensé que la tenía ganada él y de repente se le descargó el auto ahí cuando venía cerca y se me facilitó, pero iba a ser difícil pasarlo si no tenía ese problema. Bueno, entonces no cumplimos el objetivo para mí de pelear el campeonato y yo ya en ese momento, que era lo que te contaba en la apertura, cuando planteamos el escenario con Toyota, sin entrar en detalles, no nos pusimos de acuerdo para la temporada que viene. Entonces yo me salí del equipo. Cuando me salgo del equipo de TC, del proyecto de TC, ellos continúan, que bien merecido también lo tiene Andy Hacos, que va a compartir con Andy dos años. Me parece un gran piloto, muy profesional y ojalá que le vaya bien. Le deseo lo mejor junto a Toyota. Yo continué con el TC2000. Y estando en stand-by, que después confirmé esto hace poquito de Top Race, para volver a la categoría fuera de Toyota como un proyecto privado. Y quedé en stand-by con el tema Turismo Carretera, porque tenía otras ofertas, que yo la verdad que en ese momento no consideraba que no iba a obtener un pase de marca. Un poco también por la historia, por la antigüedad, de la categoría y demás, que finalmente no obtuve. Hoy yo tengo un auto esperándome para ir a correr, un Chevrolet, que es mi deseo. ¿Pediste el paso a Chevrolet ahí? El pase lo pedí ahora, digamos. Porque tuve, en el mes de octubre, por ahí tuve una discusión yo con Mazacane, en función de todo el movimiento que había de las pick-up y demás, que él me manifestó su deseo de que yo esté en la pick-up. Y yo le dije que eso no iba a poder ser, que no iba a estar en la pick-up, porque tenía deseo de regresar al TC2000. Y que teníamos un proyecto fuerte con Toyota, respaldado por YPF también, para volver a la categoría. Entonces había situaciones de deseo personal, de deseo de la terminal y todo, y que yo iba a estar en TC2000. Bueno, él se enojó conmigo en ese momento. ¿Octubre fue eso? Eso fue en octubre. Él se enojó conmigo y yo en ese momento, con ese enojo, digamos, de momento, me vi fuera de la categoría, porque más como es el sistema hoy de la CTC, que tenés que tener una invitación al campeonato para poder correrlo. No es que uno decide correr, si ellos no te invitan no podés correr. Y a su vez, con esa situación de momento y discusión que yo había tenido con él en esa charla, dije, no, me van a dar el pase de marca, cuando yo ya tenía, entre comillas, todo avanzado para correr con Chevrolet esta temporada. Y bueno, más acá en el tiempo, hace dos semanas, una cosa así, hace diez días. El martes de la otra semana te vieron entrar, hace menos de dos semanas, ¿no? Exacto, exacto. Yo lo llamé a Hugo, ya por una cuestión de que había pasado tiempo también, a ver, porque a veces, no sé, tenemos malos días, tenemos, no sé, situaciones, digamos que... A ver si se reordenaba... Si se reordenaba, porque yo tengo ganas de estar en el TC, naturalmente, este año iba a una agenda completa de tres categorías, tengo dos confirmadas y obviamente tengo el deseo de estar en TC. Está bueno eso que estabas diciendo. Estás con ganas de seguir en el turismo carretera. Ah, vale. Seguro. Sí, sí. Tengo todo bastante avanzado, inclusive. O sea que si hoy, con Toyota, que es el deseo de la categoría, no. No porque no hay estructuras, no hay autos, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar. Cuando yo lo llamo y él me recibe, perfecto, hace dos semanas tuvimos una charla en la cual Hugo estaba en otra posición también y me dijo, nosotros tenemos diferencia a veces de cómo vemos las cosas, cómo pensamos, pero también me dijo que era un hombre de la categoría y que a él le interesa que esté en el TC. Esto fue ahora. En la reunión del otro martes. En la reunión del otro martes. Y lo que yo le manifesté que, bueno, yo también tengo ganas de correr, digamos, por eso estaba ahí tomando un café con él. Y él me manifestó que el deseo de la categoría y el deseo de él es que yo esté con Toyota. Y ahí es donde tenemos la traba porque yo con Toyota hoy no tengo nada armado. Y tampoco, Jorge, lo que me pasa a mí, digamos, yo no quiero ir a correr por correr. Digamos, no es que me va a subir a cualquier auto y vamos y corremos. Yo quiero ir a correr a ganar con las cosas que yo considere que tengo garantía, que tengo proyectos, que tengo situaciones. Que hoy me la da, por ejemplo, el Pradecom Racing, que tuve charlas con ellos y están interesados de que corra con ellos. Pero está la traba por parte de la categoría. Entonces... ¿Vos seguís teniendo la posibilidad de ir con un Camaro, con un Chevrolet Camaro, con el Pradecom a correr al TC? La tengo hablada hasta hace poco. Acá las cosas cambian bastante. Vos sabés bien cómo funciona a veces en nuestro ambiente, pero esa posibilidad estaría. Bien. ¿Y en algún momento Gustavo Lema públicamente dijo, lo quiero tener a Rossi en el JP? Sí, Gustavo me río porque fue por una cuestión de él es hincha independiente y yo soy independiente. Y real así arrancó la charla. Y en un momento, en abril, mayo, me preguntó qué va a hacer el año que viene. Y le digo, el año que viene voy a seguir corriendo, le digo, en mi trabajo. Y bueno, ahí tuvimos una charla con Gustavo, que no llegamos a redondearla, digamos, como nivel acuerdo general para correr para él para este año. Y quedó en stand-by, digamos. Siempre una posibilidad porque vuelvo a lo mismo, digamos. Es un apasionado del automovilismo. Te quiere tener también. Me quiere tener, le doy valor a eso. Creo que siempre la parte afectiva de un equipo que te quiera tener, suma. Bueno, entonces, esa es la situación actual, digamos. Hugo lo sabe, está hablado, pero bueno, hoy no tengo el pase a Chevrolet.